Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So, Padraíta, Adyártelé, Danei, Trachachadiyah, Nani, Unmiah, Trachachadiyah. En Daddy, Trachachadotakhaan. Uppududum. Ahor, Danei hai, Serti, Pezamel el hai. Ahor, Pezamel, Daddy, Always. I don't know, 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 I don't know. I don't know, I don't know. ... 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 No hay nada, no hay nada. 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 Anyway, no hay nada. 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 ... ... ... ... ¿Qué es lo que yo digo? What did I say? Yeshua Mishaya Adi UY Enthi Derevan Udaiyavar Puso Pattavar Muzdhari Edappattavar Yeshua Derevan Udaiyavar ¡No! ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Papá? ¿O la qué? ¿Vale changirá y edad? ¡Lan to them! Lampet, and the Caliphate, within all, apolludhu, ulangatheng, rachengal. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carata ¿Ya le pula? ¿Tanía pula? ¿Tanía pula? ¿Konocién? ¿Ondo? ¿Painas? ¡Aver! ¡Yára aver! ¡Eyid a ver el mundo! ¡Aver! ¡Kannaküe! ¡Derea de... ¡Derea de... ¡Derea de... ¡Derea de... ¡Noridia! ¡Rúbam! ¡Image! ¡Aver! ¡Aver, eso es el país! ¿Avar? ¡Aver! ¡Eyid a ver! ¡Gena! ¡Aver! ¡Aver! ¡Du tra veo! ¡Derea de... ¡Quita manera! ¡Paff! ¡Plo... ¡PAH! ¡Paff! ¡Derea de... ¡Val! ¡Oh! ¡They le... ¡ ¡Svisión! ¡Pfuische Paz! ¡L.....Lam! ¡ planning! ¡R Инふふ! ¡Mã! ¡Inse ente! ¡ pessoa, solo Kac Yuri! ¡Pają! ¡Man! ¡O! ¡Derla keinen! ¡Bup! ¡Ay! ¡Eyid a...Fac! ¡Sehe un parcolo! ¡K масло $1! ¡Eyid! ¡Qué querido para todos los pil ! Just talk about it. ¿Qué es eso? ¿Apá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se dice? y 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 Sarmu Zurishim Dévanoudi Vellagyan Vellipad Amanudi Kathirikir Roman Eddup Patthum Es un saludo, el malo, el malo, el malo, el malo, el malo, el malo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Los niños que están en la vida, están en la vida. Los niños que están en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 que me en el aire de la cara jay nada nada En el... ...na la historia en her... ...na no... ...wuelita... ...na la historia en fin... ...na la historia... ...a la historia... ...na la historia... ...yach... ...nue... ...yach... ...yach.... ...yach... 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 ...nech... ...byad... ...to abide... ...in him... ...is to... ...obay his commandments... That's all. That's all you abide. No, 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 no. In the Ratshade, Yamanan, Eddi, Obadi, Onda, Bapap. En Budanahil En Alusunahil En Vanthahil En Kadinagalil En Unmahil En Tora Averi Tora Walking Talking Tora сы Averi Tora Enplus Avera Wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? ¿Eh? Pardero de los productos Pruamid Quattro Concejalo Quer El Mantiye La En ¿Tu En ¿A ¿Tu Pos ¿Una momos Traje ¿Tu En ¿E Look ¿Ang En Por Con los los discos que decimos en la vida, ahora que ya está en la vida, ahora Joseph Přízo, él no está en la vida, no está en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer Sabay nureñjumal yidhi. Palamal kudukadu. Grisapadu erapattu manishata. You can talk in tongues. What tongues? As you are looking for fruit. Palangal hay kana vedupadran. Palangal kreidu yepadudu. Kreidu yel mara thuudu otoo. Nemaan payanay, How are you going? ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo